de la defensa del contribuyente de la declaración de personas físicas ¿Cómo estás? Delegado, buenas noches Buenas noches El plazo para presentar la declaración anual del ejercicio 2015 para las personas físicas hay un detalle el día 30 de abril es el plazo Es correcto, efectivamente todas las personas físicas que vayan a presentar su obligación de declaración anual es el 30 de abril pero como el 30 de abril cae recordemos y anunciamos al contribuyente que tiene hasta el día siguiente hábil es decir, el 2 de mayo puede presentar su declaración anual ¿Quiénes están obligados a la presentación de la declaración anual? Aquellas personas físicas que hayan obtenido 400 mil pesos de ingresos en el ejercicio que hayan obtenido o que hayan tenido dos patrones en el ejercicio 2015 están obligadas a presentar su declaración anual Aquellas personas que hayan dejado de elaborar antes del 31 de diciembre de 2015 están obligadas a presentar su declaración anual En esta declaración anual déjame comentarte que pueden aplicar deducciones personales ¿Sí? ¿Qué son las deducciones personales? ¿O cuáles son estas deducciones personales? Que además se ven reflejadas en un salto a favor hacia favor del contribuyente ¿Cuáles son esas deducciones personales? gastos médicos, dentales y hospitalarios pueden ser deducibles como gastos de las personas físicas gastos de colegio honorarios perdón gastos funerarios, donativos y colegiaturas también pueden ser deducibles las colegiaturas de nivel preescolar hasta bachillerato en favor del contribuyente ya sea de su esposa, sus hijos o sus padres todas estas pueden ser aplicadas en esta declaración anual ¿Sí? Es importante que el contribuyente tenga la mano a la mano al momento de presentar su declaración anual pues su contraseña ¿Sí? su contraseña su RFC lógicamente su EFIEL firma electrónica y una clave interbancaria para que al momento de que se aplique el salto a favor pueda el SAT depositar esta cantidad que le resulte a favor entonces la invitación es para aquel contribuyente que tenga duda de cómo presentar esta declaración que acuda a nuestra delegación que estamos en la en Cuarta Poniente 280 2nda Avenida Sur en el centro o que nos escriba un correo delegacionchapas arroba prodecon.gov.mx o en mi correo personal felipe.herrera arroba prodecon.gov.mx o al teléfono 961-614-31 y nosotros lo podemos orientar apoyar en esta presentación de la declaración ¿Qué mejor orientación? ¿Traes una cápsula preparada? Sí, es correcto es correcto así es esta es la delegación Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aquí los pagadores de impuestos de la región serán atendidos por expertos en materia fiscal y se les orientará asesorará y representará en todos los casos contra acciones de autoridades fiscales federales y autoridades fiscales coordinadas la delegación de la Prodecon ubicada en la ciudad de Luxla Gutiérrez cuenta con la más alta tecnología para atender las demandas de los usuarios en esta sala de juntas a través de las videoconferencias se mantiene el lazo entre oficinas centrales y las delegaciones de todo el país se intercambian ideas y experiencias en busca de la mejor solución para beneficio del contribuyente a esta importante cápsula para todos los que desconocen todos los servicios que otorga la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente más claro que el agua muy importante que no pase por alto para todos los que van a presentar su declaración anual del ejercicio de 2015 como personas físicas 30 de abril es el plazo sin embargo por ser bien hábil se extiende hasta el lunes 2 de mayo es correcto exacto la invitación es a aquellas personas que tengan dudas que se acudan con nosotros para poderlas apoyar muy bien delegado te agradezco mucho gracias gracias gracias